Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como podéis ver en el título, el vídeo de hoy es un poco distinto. Hoy no os traigo Fórmula 1 real, sino que os traigo Fórmula 1 virtual, algo que no suelo hacer. Recordaréis que hace bastante tiempo os traje un gameplay de un juego llamado F1 Manager. Este era un juego un poco desconocido de EA Sports, en donde no te colocabas en el asiento del piloto, sino que te colocabas en el asiento del jefe de equipo y, por tanto, tenías que dirigir toda la estructura y dirigir todos los tejemanejes que hay detrás de un equipo de Fórmula 1. En ese mismo vídeo yo desee públicamente que ojalá en un futuro hubiese un nuevo F1 Manager con las licencias de hoy en día y tal. Y afortunadamente ese día ha llegado. Hace escasos días se ha lanzado el juego F1 Manager 2022. Este juego lo probé en directo en mi canal de Twitch. A la gente le encantó, a mí me está encantando la experiencia de jugar a este videojuego y, por tanto, pregunté con la audiencia y quisieron que el primer episodio estuviese resumido los mejores momentos en este canal de YouTube. Y simplemente lo que quería deciros era esto, que lo que vais a ver a continuación es una recopilación de los mejores momentos del primer episodio de F1 Manager y que si queréis ver los directos pues estará en mi canal de Twitch. Tenéis los enlaces en la descripción, tanto a mi canal de Twitch donde hago estas emisiones y, por si acaso, también os dejo el enlace a mi canal secundario de YouTube que mucha gente no sabe que tengo porque quizá el segundo episodio, el tercero y tal que puede ir subiendo se subirá a ese canal y no a este, porque si no llegará un momento donde aquí habrá más contenido de Fórmula 1 virtual que Fórmula 1 real. Pero, de todos modos, dejadme vuestra opinión en la zona de comentarios y si por lo que sea queréis ver más de este contenido en este mismo canal, dejadmelo en la zona de comentarios y lo valoraré. Sin más dilación, os dejo con F1 Manager 2022 y con mi intento de salvar a la escudería Ferrari, que desde luego en esta temporada 2022 necesita que alguien le eche un cable. ¿Qué día entras es esto? No se ve, ¿no? Ahora debería verse, la verdad. ¿Alguien que sepa cómo va esto? Sé que es muy malo que venga un streamer a preguntar a la audiencia cómo se streamea, pero ¿veis el cursor del juego? Pero no veis el juego, no entiendo nada. ¿Por qué la Fórmula 1 no para de darme decepciones con este juego, con Alonso, que no le dan buen coche? O sea, ¿por qué toda mi vida tiene que ser un sin vivir? ¿Por qué tengo que sacrificar mis planes con amigos? Y tengo que trabajar de esto cuando la vida es dolor solamente en Fórmula 1. Ay, señor, llévame pronto, llévame pronto. Vale, fantástico, pues ya estamos. Vale, ha llegado el momento. No he visto absolutamente nada del juego más allá de algunos trailers. Lo único que sabía es que tenía muchas ganas de jugar y sé que vosotros a lo mejor habréis visto algunos streamings y tal. Yo no he visto nada. Puede que haga errores ahora mismo que ya habéis visto repetidos en otros canales. Puede ser que no entienda nada, pero yo confío en que este pueda ser mi tipo de juego de Fórmula 1. A mí ya me habéis visto jugar con simuladores, ¿vale? Soy patético. Me frustra mucho porque me gustan mucho los juegos de Fórmula 1, pero soy malísimo y tengo muy poca paciencia. Entonces nunca mejoro con esos juegos. ¿En qué tipo de juegos podría yo dominar? En F1 Manager, Motorsport Manager. ¿A qué tipos de juegos le echo yo horas? Al Cities Skylines, por ejemplo. Yo soy técnico, ¿vale? Cruzo los dedos y abrimos nueva trayectoria. ¿Qué equipo deberíamos escoger? Ferrari. Objetivo de la temporada primero. Primero. Vale, primer fallo del juego. Rendimiento del personal primero. Sí, sí. De los ingenieros especialmente, mira. Seguro, vamos. Tremendo. Alpine. Piloto de pruebas Oscar Piastri. Igual hay que actualizar un poco el juego. Hay que sacar el parche ya. Coche 1, la Tifi. Coche 1, la Tifi. Las prioridades hechas. Para mí hay ahora mismo dos opciones. Ferrari o podemos pillar Williams. Estas son las dos opciones que barajo yo ahora mismo. Pillamos un equipo que si hacemos el ridículo yendo por el Mundial está totalmente justificado. Entonces no me echaré la culpa a mí mismo. Diré que simplemente se trata del equipo Ferrari y que donde no hay no se puede sacar. O tenemos el equipo Williams para intentar a largo plazo ser un equipo de puntos. ¿Cómo lo veis? No estaréis votando Ferrari por mi apariencia de Binotto ahora mismo. 312 votos y efectivamente Ferrari gana la encuesta. Señoras y señores, sin más dilación, nos quedamos con Ferrari. Vamos a por el himno italiano este año y a intentar ganar el Mundial. Forza Ferrari. A por todas. Y así es como Ferrari pierde un Mundial. Estoy preocupado, la verdad, un poco porque he elegido el equipo Ferrari. El equipo Ferrari no está tan habituado a hacer mejoras, sino que está habituado a las peoras, la verdad. Desarrollo de piezas. No hay ningún proyecto ahora mismo de diseño e investigación y de fabricación. Proyectos actuales, nada. Y en una semana, ahí lo pone abajo, Baren Grand Prix en 11 días. Nada, así ganamos el Mundial. Investiga no disponible hasta que confirmen los cambios del reglamento de la próxima temporada. Ah, qué guay. Vale, entonces cuando empiece la temporada y ya conozcamos detalles de lo que nos diga la FIA, ya podemos investigar para el próximo año. O sea, que podemos hacer, esto mola, podemos entonces hacer como han hecho muchos equipos, como por ejemplo hizo Haas el año pasado, de desistir en el desarrollo del coche de este año para centrarse más en el del año siguiente. Pero bueno, siendo Ferrari como que esto no lo utilizaremos tanto, porque necesitaremos a tope ganar el Mundial este año. Es el objetivo que nos han puesto. Diseñamos una pieza nueva. Yo tengo un save con Haas y te dan 96 horas de túnel de viento. Es que esto se ciña la realidad de que los equipos del fondo de la parrilla tienen más horas de túnel de viento que los de delante. Entonces en Haas podrás innovar mucho más que los líderes. Pues lo voy a poner así. O sea, tampoco me voy a matar yo. Continuar. Vamos aquí con todo. 318.000 dólares. Pues 318.000 dólares. Si vamos sobraos. Si somos Ferrari. Si vamos a perder el Mundial de todos modos. Horas de túnel de viento. Aquí no me voy a rayar. Le voy a poner una menos. Dos. Y nos quedarán 59. Igual son... Igual me estoy pasando de horas de túnel de viento. Es que claro, tendré que hacer más mejoras a lo largo del año. Le he hecho una, ¿no? Por si acaso. Y vamos viendo el panorama. En 56 días se resetean las horas... Ah... Amigo. Ah, entonces pues... Aquí. Le meto 6, ¿sabes? Si en 56 días me dan otras 56 horas. Le meto 6 ahora o incluso más. Mínimo 20. ¿Qué dices? Puedo deshacer... Espérate, ahora vuelvo a esto. Pero puedo deshacer lo que he puesto antes. Proyectos actuales. ¿Le puedo poner más horas aquí de...? No... ¿Por qué no me lo decís antes? Por Dios, el primer fallo de Ferrari. No, ya está. Hemos perdido el Mundial. ¿Por qué? Editar... Ah, editar proyecto. ¿No se puede? Las horas no las puedes cambiar, posala, no. Y lo puedo... O sea, si ahora mismo cancelo el proyecto, pierdo el dinero que ya he invertido. Voy a cancelar y voy a ver si me devuelven el dinero. Se perderá cualquier cambio aplicado. Tiene pinta de que no me van a devolver el dinero. Pero somos Ferrari, ¿no? Vamos sobraos. Chasis. Vale, entonces cambia todo. Le voy a poner aquí... 20 horas de túnel de viento. Muchas gracias, Adriantec, por la suscripción. Da igual, Víctor. Si al final fallará la estrategia. Ya, acabaré fallando en cualquier otra cosa, pero bueno. Hago 3 y ya llegará. Estos clips me vendrán muy mal a final de temporada. Cuando ya no me quede dinero... Cuando ya no me quede dinero, me recordaréis los clips de... Y total, aquí íbamos sobraos. Y aquí nosotros podemos permitirnos absolutamente todo. Esto ya me lo recordáis a final de año. En fondo plano íbamos muy bien. Si queréis, hago... Dos más. Sí, sí. Sí, aquí... Vale, ya está. Ya está. Ya no tocamos nada más. Esto ya lo vemos más tarde. Parece que este diseño nuevo solo tiene efectos positivos en el coche. ¡Qué buena noticia! Pero solo tenemos una copia de esta suspensión en este momento. Tendrás que decidir en qué coche la instalas. Claro. Pregunta, chat. ¿A qué piloto le pongo yo esta suspensión? Uy, ya empieza a complicarse este juego. Ya empieza a complicarse este juego. ¿A quién le damos la mejora de suspensión? A Carlos. Muy españolismo esto, ¿eh? Se lo damos a Carlos para que empiece mejor la temporada. Y que esté más cerquita del E-Tlerc. Y así tenemos a los dos coches un poco más equilibrados. Pues se lo damos a Carlos. Vale, pilotos. 88-E-Tlerc. 87-Sainz. Podrías consultar su contrato actual con el equipo. Quien haya escogido al pin y tenga la opción de mirar el contrato actual de Oscar Piastri será una opción fantástica de este juego. A ver, el E-Tlerc es mejor en precisión, en reacción. Sainz es mejor en defensa, en adelantamiento y en adaptabilidad. A ver, lo de adaptabilidad... La de adaptabilidad... Uy, señor. Si supiese hablar ya sería la leche. Adaptabilidad no está mal tirada, ¿eh? De poner más a Sainz que a Letlerc. Porque Sainz, pues cuando llegó a McLaren se adaptó bien. Cuando llegó a Ferrari se adaptó bien. Este año ya está yendo a menos. Pero lo que es adaptarse se adaptó mejor. Tacto 84, Letlerc. Bueno, Control 92. Frenado igual y paso por curvas 90. Le ponen, de hecho... A ver, 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 a ver... ¿Le ponen más agresividad a Carlos Sainz que a Letlerc? Jefe técnico 81. Comparar personal. Perfilar para reemplazar... Proporciona información sobre nuevos posibles empleados. Ah, aquí. Vale, guay. Actitud de negociación escucha ofertas. Cuidado. Cuidado. ¿Queréis que le robe alguien al equipo Red Bull? Ya de esto de que empieza la temporada de cuidado porque Ferrari ha fichado a un miembro del equipo Red Bull. Cuidado, eh. Ingeniero de carrera. Xavier Marcos. A ver, aquí sí que me gustaría hacer una cosa. Escucha ofertas. ¿No os daría morbo robarle el ingeniero de pista a Verstappen, no? ¿Robarle el ingeniero de pista a Verstappen? Cuidado, eh. Tampoco es una gran mejora, la verdad, porque pasamos de un 83 a un 84. Y quizá tenemos aquí que romper contratos y pagar cláusulas y lo que sea. Pero aquí vamos a por el morbo, a por el salseo infundado, que no tiene ninguna lógica. Ficha bono. Robarle el ingeniero de pista a Hamilton. ¿Queréis que lo intente? Por este sí que gastaría yo el contrato. Por este sí que rompería yo un contrato. Si está el 93. Este es maquinarias. Paciencia para negociar muy alta, eso me gusta. Muy alta, muy alta, muy alta. Son pacientes los ingenieros. Se nota que son ingenieros de pista, tienen mucha paciencia. Patrocinios. ¿No tenemos alguna criptomoneda o algo que nos dé más dinero? Los patrocinios de este año ya están cerrados. Ah, o sea, para el año que viene sí. Amigo. Hombre, la verdad es que ya podría empezar en enero o algo y todavía poder manejar el tema de patrocinios. Pero bueno. Pues ya está. Vale, 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 vale. Es que necesitaba hacer esto. O sea, es que no he jugado ni he visto nada. La gente que está por el chat diciendo, pero pide la carrera, no sé qué. O sea, esto es un manager, ¿vale? Esto no es un simulador de ponerte y decir, no, ponte Nimola con el Williams. Y me pongo Nimola con el Williams. O no, esto es así. Y a mí me gusta este tipo de juegos. Así que ya hemos visto más o menos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Continuamos. Ahora sí. Aprobar solicitud de fiesta. Podemos gastarnos 10.000 dólares y mejorar el ánimo de los pilotos y del personal o denegar la fiesta. En Ferrari, ¿qué pensáis que harían? Yo la verdad es que en Ferrari me imagino que toda solicitud de fiesta se rechaza. Pero yo creo que ha llegado un cambio de aires al equipo Ferrari un poco, ¿no? Les damos fiesta, ¿no? Maldita sea la noche. Aprobar solicitud de fiesta, claro que sí. Venga. Se nos va la temporada. ¿Debería mantener al equipo con la moral alta? Pues diga que sí. ¿Cambio de aires en Ferrari? Es que ya tocaba esto. Con las pruebas de Bahrain a nuestras espaldas, ahora sabemos en qué situación está nuestro coche en comparación con el del resto de equipos. Esto imagino que es de pretemporada. Adjunto un informe que tal, tal, tal. Vale. Esto no es lo que me habían puesto a mí, ¿eh? A mí me habían puesto que el paso por curvas y las curvas con aire sucio éramos los primeros. Y que en velocidad máxima, aceleración y DRS éramos los terceros. Y ahora me pone que somos los cuartos y los segundos. ¿Esto qué es? ¿Ya empezamos ya a hacer cosas de Ferrari? Previsión de carrera nublado. Tócate las narices en Bahreino. Bien. Se nota la mejora en nuestro comité meteorológico. Comprueba la información del circuito, los objetivos de rendimiento de nuestros patrocinadores. Ofréceles posibles garantías de resultados. Estrategia prevista blando, medio, blando. Blando, duro, blando. Blando, duro, blando. Blando, duro, medio, perdón. Nosotros, como somos Ferrari, intentaremos ir a una. Objetivo de clasificación, yo creo que llegar a la Q2 estaría bien, ¿no? A ver, con Ferrari deberíamos pasar a la Q3, ¿no? Vale, que no soy el mejor ingeniero de pista del mundo, pero llegar a la Q3 debería ser realista. Estoy tenso ahora mismo. Vale, entonces esto quiere decir que... ¡Mare de Dios, señor! ¿Me atrevo ya a poner la configuración del coche antes de empezar los libres siquiera? Buah, yo como para hacer setups... Yo para hacer setups vais a flipar. Vais a ver el mejor setup de la historia. Lo que vais a ver ahora mismo va a ser historia del automovilismo en absolutamente todo su esplendor. Al menos en la vida real le gusta tener una trasera... O sea, puede tener una trasera inestable. Si hay una trasera inestable, Sainz a lo mejor puede sufrir más en la configuración. Vettel sufría más antaño, pero Letler se adapta bien. Entonces, le he tirado ahí un poco a mínimo, pero más o menos centrado a donde está. Y más o menos el resto, pues oye. Hace el de Sainz. ¿Habrá diferencia? Imagino que habrá diferencia, ¿no? De preferencias del piloto. Ah, mira qué guay, ¿veis? Y aquí Sainz tiene preferencias totalmente distintas. Estupendo. Ya está. Vale, pues todo bien. Entrenamientos libres 1. Puedes decidir si gestionas tú las sesiones de entrenamiento. Lo gestiono yo, hombre. Por supuestísimo que... ¿Cómo que lo gestiona la máquina? Perdone, señora. ¿Yo para qué juego esto? ¿No se llama F1 Manager? Yo pensaba que se llamaba F1 Manager. No F1 lo controla la máquina y tú lo ves como espectador. Simulando todas las sesiones de entrenamiento. Pues vaya. ¡Toma ya! Ya está. Hemos ganado el Mundial. Primeros. Señoras y señores. El setup. El setup de Víctor Abad. El setup de Víctor Abad es lo más legendario que habéis visto en vuestra existencia. Confianza en la configuración. 74 Letler, 68 Sainz. O sea, no he puesto tan mal setup yo, ¿eh? Pues no sé por qué me ha puesto 74%, porque no le he dado ni una. Ah, bueno. Paso por curvas me dice genial. Paso por curvas me dice genial. O sea, que me cuadra. Y lo demás buena. A ver, generalmente buena. Lo que no sé es por qué me pone aquí. Así guay, ¿no? Más o menos. Irás a ciegas si modificas. Ah, vale. Claro, porque no tengo referencia para... O te sale muy bien o muy mal. Ah, yo voy a jugármela. O sea, aquí venimos a campeonar o no venimos a nada. Señores, somos Ferrari. A mí no me vengáis con... No, vamos a ser conservadores de no sé qué, no sé cuántos. Aquí venimos a ganar. Y aquí venimos a colgar banderas en mananelo. Así que no me vengáis aquí con que no bajen las a ciegas. Pues aquí vamos a ciegas. A lo mejor aquí pierde un poco con Letler, pero le he puesto la suspensión buena y a Letler la suspensión mala. Ya estoy aquí de españolismos. O sea, que no se queje. Dios, estoy extremadamente nervioso ahora mismo y no sé por qué. Es un juego. Pero estoy muy tenso porque estoy en directo y voy a hacer el ridículo en directo. ¿Controlar clasificación o no? Pues ha llegado el momento, señoras y señores. Yo quiero ver la primera vuelta. Es un momento especial. Es un momento especial. Es la primera vuelta de mi piloto. Letler, Gestrol, Magnussen y Ricardo. Más o menos los que van a pelear por pasar a la Q2. Vale. Récord del primer sector. También quizá porque hemos sido los primeros en salir. Pero récord del primer sector. Bueno, la Hombard como que el movimiento no está muy pulido, pero... Sí, home. ¿Dónde está la FIA en este juego? O sea, ¿por qué ahora mismo yo no puedo ir a arroba Nils Wittich? ¿Dónde está la FIA aquí? Hostia, menudo robo tú. Ni apartarse ni nada. Y ahora verás este. Uy, qué rabia me va a entrar en este juego. A ver, yo ya os aviso. Aquí se aprovecha el rebufo. Sí, sí, pero mira lo que me ha hecho el Haas. Control de carrera. Pues espabilad. ¿De verdad que no puedo reclamar sobre nadie? ¿No puedo decir al Haas este me lo elimináis? ¿No puedo contratar sicarios en el F1 Manager? Pregunto. O sea, pues simplemente por curiosidad, ¿sabes? Aquí tenemos a Carlos que acaba de salir de pista. No, ni le van a poner sanción. Ah, muy bonito, Todd. Pues nada. ¿Hay alguna opción también de chocar contra alguien a propósito? ¿El modo piquet existe en el F1 Manager? Veamos qué ha pasado. Oh, qué guay. Aquí es donde aparece algo. Ese bloqueo podría haberle salido muy caro. Eh, bueno. Supongo que era para bandera amarilla. A ver, que se ha pasado de frenada, que tampoco es el fin del mundo. Configuración del coche. Toma ya. Estaban 75%, me habéis dicho, no, sé más conservador, no sé qué. Y ahora está 89%. Pero no vale la pena para Q1. Dejo el mismo, ¿no? No voy a gastar otro set para pasar a la Q2. Mucho deberían mejorar el resto. Que salga con estos neumáticos. O sea, que me está escutando a mí. Y salgo incluso con los mismos a la Q2 si puedo. Aplica la configuración válida al coche 1. ¿Pero qué quieres que le haga? ¿Me obligan a ponerle el neumático nuevo? Pues no le voy a volver a sacar a pista. O sea, ya está. La primera vuelta de la Q1, con eso ya me sirve para toda la clasificación. Quiero ver la vuelta de Sainz. A ver si a Letlerc le he clavado bien la configuración. A Sainz no lo sé. Sainz era el que estaba más dubitativo con mi setup. Bueno, y esto es un ultraje ya, ¿eh? Todas mis vueltas tienen que ser así. Hombre, por el amor de Dios. ¿Por qué tráfico en las dos vueltas? Una para Letlerc, otra para Sainz. Esto es un ultraje ya, ¿eh? No se ven los tiempos. Ah, ostras, perdón. Claro. Segunda posición, ¿no? Segunda posición a dos décimas y media de Chas Letlerc. Bueno, bueno. Lo que me interesa es ver la configuración de Sainz, a ver si la he clavado o no. Que por ahora está bastante lejos de Letlerc. Dios, que un Sainz le ha cagado. Y ahora pues, Verstappen por meta, Letlerc por meta. Pasa Sainz y se pone... Segundo. Segundo a 19 milésimas. Con neumático usado, ¿eh? Ni tan mal. Ni tan mal. A ver si he mejorado un poquito el setup, ¿eh? Ah, pues el setup ha sido peor todavía. ¿Y cómo ha hecho segundo este hombre, entonces? Bah, yo lo dejo... Lo dejo como estaba, ya está. Cuando salga Verstappen salgo yo. Esa es mi ley. ¿Queréis que saque el usado otra vez? Porque con él solamente he dado una vuelta. Entonces no es como el de Sainz, que sí que lo ha gastado dos veces. Saco el usado, ¿no? La primera vuelta. Con Carlos incluso también podría sacar el usado, ¿eh? Porque vamos a pasar a Q3. Sainz la saco ya. Que así no se encuentra con tráfico. Bueno, se encontrará con tráfico cuando salgan de boxes. Pero bueno. El Haas otra vez. No, por favor. Apartes, ¿eh, señor? Ha sido detrás de Letlerc, ¿eh? Letlerc nunca haría eso. Bueno. Verstappen 39. Y nosotros... 39. Clavao. Clavao. Neumático usado para Verstappen. Neumático usado para Letlerc. En la cara. Y Sainz, mientras tanto... Ha hecho... ¿1, 34, 2? ¿Qué ha hecho este hombre? La Virgen. Ah, mira. Habrá tenido tráfico en el primer sector. 32 ha hecho. Maldito tráfico. Otra vez tráfico para Sainz. Por Dios bendito, ¿no? Claro. Por tanto, a Sainz le tendré que volver a sacar. Ahí sí que vamos a tener que meter neumático... Vale. Y Sainz, para asegurar, la pista se la encontrará peor. Pero a Sainz, por asegurarme, para que no se vuelva a encontrar con tráfico, le saco cuando no haya tanto tráfico, ¿no? Sainz es que debo asegurar. No estará al mismo ritmo que Letlerc y Verstappen, pero bueno, nos interesa pasar a Q3 y ya está. Vamos sobre seguro, ¿no? Sácalo al final. Es que si se pilla tráfico, la vamos a liar. Y a Sainz, de hecho, le saco... Ahora. Por favor, que no salga nadie. ¡No! No, 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 no. Le puedo meter en boxes... Le meto... Le meto en boxes que da tiempo a que entre en boxes y le vuelvo a sacar. O sea, no. No, 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 no. Paso. Porque es todo tráfico. O sea, ahí no habrá nadie que dé tiempo. Ahí es todo tráfico, literalmente. Paso. O paso olímpicamente. Le saco con todos. Le saco con todos. O sea, saco... Sacará Letlec también con el blando usado. Mira, Letlec a pista ya. Y en el momento en el que me deje mandar a Sainz, mando a Sainz. Que espero que me deje. Que quedan dos minutos. No van a... Da tiempo. O sea, da tiempo perfectamente. Ah, que no he reconfigurado. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, a pista, corre, 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 por Dios. Corre, Sainz, por Dios. A ver, debería, ¿no? Va a ser apurado. Va a ser apurado de narices, ¿eh? Letlec está por aquí. Letlec llega perfectamente. Dios mío. O sea, no llega, ¿eh? No puedo... ¿Puedo pedirle que espabile? Tomar el control. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que no llega, ¿eh? Si va a ritmo lento, no llega. Agresividad. O sea, va a gastar neumático. Pero bueno, que de todos modos estrena set de neumático blando, ¿no? Aprieta, por el amor de Dios bendito. Vale, llega, 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 llega. Vale, vale, vale. Stop rayadas. Stop rayadas. Stop rayadas. Llega perfectamente. Vale. Bueno. Tranquilos. Tranquilidad. Bueno, mientras pasemos, no tiene tráfico. O sea, lo bueno es que literalmente no tiene nadie delante. Bueno, tampoco es un gran sector, ¿eh? Tampoco es un gran sector. No quiero saber nada. Va apurado, ¿eh? Va apurado en el primer sector, Sainz. Letlec ahora pasa por el segundo. Recordemos que va con neumático usado. O sea, que no rayarse. No mejora. Va, por favor. Carlos Sainz. Vázquez de Castro. Hazlo por mí. He cometido un error. Perdóname. 46. Va, 46 es ya... 46 es un sector de locos. Calcado el de Verstappen y el de Letler. Que estamos dentro. Señores. No rayarse. No rayarse. Estamos dentro. Y ahora Sainz pasa por meta. Y anota un tiempo de... Para la cuarta posición. Bueno. Ya está. Ya está. Se viene la pole ahora mismo. Se viene la pole. Cuando salga Verstappen, saco yo a Letler. Sale Verstappen. Y saco a Sainz a la vez. Que se den rebufos o historias. Falta Bottas por salir. Es que ya verás. Ya verás. Como Bottas va a salir del pitlane. En el momento en el que Letler que esté encarando la recta principal. Ale. Gracias. Gracias señor. Y se pone delante de Verstappen. De locos. De locos. Porque ahora está muy lejos. Pero Bottas va muy lento. Porque acaba de salir del pitlane. De locos. Señoras y señores. Ha llegado el momento de la verdad. Porque aquí vamos a por la pole. Segunda posición es de perdedores. Y aquí no somos perdedores. Somos ganadores. Primer sector de Verstappen 26-9. Primer sector de Charles Letler. 26-9. Un poquito más lento. Pero calcado el primer sector. 26-9 también. Para Carlos Sainz. Más rápido incluso que Charles Letler. 27-5 para Pérez. Está perdido este hombre. Segundo sector. Verstappen. Fíjate. Botas. Botas te quiero. Alfa Romeo. Motor Ferrari asegurado. Motor Ferrari asegurado para Alfa Romeo el año que viene. Gracias. Calcados los tiempos de Verstappen, Letler y Sainz. Va a ser por milésimas esto. Pasa Letler por meta. Y Letler se pone primero. Letler se pone primero. Y Carlos Sainz se pone segundo. Doblete ahora mismo. Señoras y señores. Dios. Que salga la bandera roja. Que salga la bandera roja. Se ha notado en el tercer sector que a Verstappen le ha fastidiado Valtteri Botas. O sea que no está nada claro para la última vuelta. Hay que sacar a Carlos cuando haga la vuelta Verstappen. ¿En plan para qué? Para molestarle. Puedo estar tratando de monitorizar a Verstappen de alguna manera. Y cuando Verstappen salga sacar a Sainz como un demonio. Que a lo mejor le da rebufo y es una muy mala idea. Saldrá por... Claro es que están justo al lado. No le dará tiempo a Sainz a salir por delante ¿no? Voy a sacar a Sainz. Rezad por favor. Creo que no va a ser suficientemente rápido pero... No... No... 26-9 para Verstappen. Récord del primer sector. 26-9 un poquito más lento pero calcado. No mejora el tiempo de antes Sainz. Y Letler que ahora tampoco mejora. Ay señor... Señor retor una serie con de humana. 46-6. Espérate. Estos están usando el neumático del primer intento. Y yo he estrenado neumático blando nuevo. O sea se han guardado el nuevo para la carrera. Y nosotros vamos a... Bueno vamos a pringar. Pero bueno al menos hacemos la pole ¿no? 46-6 Verstappen. Y aún así... Aún así fija... Es que todavía quedará por delante. Al menos no ha mejorado Verstappen en el segundo sector. Pero... Va chavales espabilado tú. El último intento. Letler tampoco mejora. Madre de Dios. A que me hace la pole Verstappen con... Amén. O sea... Que hemos gastado un neumático más que el resto. Y aún así hemos perdido el doblete. Y se ha colado Verstappen delante. Bien. No pasa nada. No pasa nada. Los puntos se ganan el domingo. La adelantamos en la salida también. Letler se hace un recto. Ya está. Al menos el objetivo de llegar a la Q2 lo hemos cumplido. Concentración ahora. Vamos a fijar una estrategia de neumáticos para nuestros pilotos. La estrategia A es una opción rápida pero arriesgada. Con dos stints suaves y sin compuestos duros. La estrategia B es una opción bien equilibrada. Dos stints suaves y un stint intermedio largo con un compuesto duro. La estrategia C es una opción más lenta pero segura para esta pista. Afrontamos el stint final con un compuesto medio. No con un neumático blando. Si crees que un enfoque diferente podría funcionar. Puedes cambiar cualquiera de las estrategias del equipo. O incluso crear una desde cero. Siempre podemos adaptar nuestra estrategia durante la carrera para responder rápidamente a los acontecimientos. Y mantenernos por delante. Propongo lo siguiente. Mira yo pondría esta para Lettlerc. Y haría que Carlos Sainz saliese con medio. Porque quizá Verstappen sale con blando. Y entonces simplemente salimos con la misma estrategia que Verstappen. Lo igualamos y mantenemos a Sainz en pista con una estrategia alternativa. O incluso le podemos sacar con duro y que le frene. Gastarlo de escudero ya en la primera carrera del campeonato. Órdenes de equipo ya en el primer minuto. Yo creo que al menos para probar la primera carrera voy a hacer esta. Blando duro blando. Para Carlos Sainz. Planteate elegir una estrategia diferente. Por supuesto. Es lo que había pensado ya, doña. Neumático medio. Y si hago esto. Primer stint largo pero conservador. No lo más conservador. Lo más conservador sería esto. Ojo eh, que así tampoco está mal tirada eh. Duración y estimada de carrera. 1.30.48. Le trele para en la 16. Yo paro en la 23. Y así doy pie a que llegue el safety car. Si no hay un safety car pues ya sí que te tienes que mantener con esta estrategia sí o sí. Porque después aparte es que por mucho que salga el safety car. Debes hacer cambio de compuesto. Entonces debo poner el blando. Y el blando debo esperar a esas vueltas para ponerlo. Estrategia E para Carlos. Estrategia E para Carlos. Vamos a probar eso. Vamos a probar eso. Señoras y señores. En la salida a Leclerc le pongo que vaya súper agresivo y que intente adelantar a Verstappen. Aunque eso lo puedo poner luego. O sea, no es necesario ponerlo aquí. Pues vamos a por ello. Señoras y señores. Sin más. ¿Pondrán el himno aquí? Necesito el himno antes de empezar eh. Están ocupando ya sus posiciones en la parrilla para una noche de cielos despejados. Y ahí pueden ver a Charles Leclerc. Tras la impresionante actuación en la clasificación. ¿Cómo que no me lo ponen? Pues yo lo necesito eh. Voy a salir del juego y voy a poner el himno. Os aviso. Ha conseguido la tercera línea en esta carrera. ¿Podrá convertirlo en una victoria? Falta ya muy poco. ¿Por qué estoy tan tenso? No entiendo nada de este juego. Para, 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 para. Si home. ¿Y la vuelta de formación qué? Se apagan las luces. Oye. Para, para, para. Que no he puesto nada de que vaya agresivo. Si home. Yo me esperaba una vuelta de formación. ¿Por qué no me habéis avisado de esto? ¿De que empezaba ya la carrera? Hombre. A ver. Por partes. O sea. A mí no me vengáis aquí con historias. O sea. Por partes. Primero. Lo primero. Y más importante ahora mismo. Necesito el himno. F1. 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 Life. Ahora sí que podemos echar la partida. Qué brusco. Ni vuelta de información ni nada. Yo aquí no había puesto nada. Ataque, hombre. Ataque. Y bueno, combustible da igual. Pero ataca a muerte en la salida. Tuvo agresividad. Pero qué gatillazo. Yo me esperaba, no sé, una vuelta de formación o algo. Le doy. Señoras y señores. Atención todos. Venga, ataca a Letlerk. Apura la frenada, por el amor de Dios bendito. Venga, ya eres un cobarde. Venga. Sí. Y ahora pereza adelantando a Sainz. Venga ya, hombre. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Sainz, por el amor de Dios. Venga, Letlerk. Échale el coche, va. A ti sí que te dejó agresividad durante una vuelta al menos. El Erz. Ostras, pero es que esto es todo modo manual, es verdad. Es que el modo manual no lo he tocado. El modo manual no sé ni cómo va. Implementar el Erz. ¿Esto qué quiere decir? Implementar. Buah, esto es una rayada. Dale, adelántale ahora. Que tienes el Erz. Adelántale. Venga, 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 venga. Sainz se aleja. Claro, va con neumático medio también. Pérez ha salido con... Blando. Vale. Venga, Letler, que lo tienes, por el amor de Dios. Que no puedes estar apretando todo el día. ¿Pero por qué no se pone en rebufo este hombre? ¿Pero qué ha hecho ahí? ¿Por qué ha frenado? Letler que ahora ya se ha visto que es que no le va a adelantar si no hay DRS. Entonces prefiero esperarme a cuando haya DRS, la verdad. Incluso fíjate que como he estadio arriesgando, intentaré controlar que no se salga de zona de DRS, pero que conserve un poco. No sé qué hace aquí, la verdad. Venga, por el amor de Dios. Por ahí, hombre. Ya no me gustan mis pilotos. La próxima carrera subo a Antonio Giovinas. ¡Eh! ¿En qué momento este hombre ha adelantado a Pérez? Ojo, que ahora Pérez... Pero, pero que Sainz... Claro, esto me he perdido yo. Fíjate. Míralo, qué hombre. Qué hombre. España abriéndose paso ante el mundo. ¿Qué hago? Dejo pasar a Sainz. Dejo pasar a Sainz. Va con medios. O sea, no debería... Y Pérez como que está perdiendo mucha comba también. Está un segundo. La Tifi sigue último a todo esto para la gente interesada. Para la recta de meta, ahora tendrá una zona de DRS. Entonces ya de por sí va a tener ventaja. No voy a activarle el ERS. Incluso aquí le voy a... Ahora cuando pase por la zona de DRS le voy a pedir que cargue. Ahora tiene el DRS. Ya se nota la diferencia en velocidad punta. Bien. Y mola porque Pérez está fuera. Y ahora cuando llegue a la recta principal le voy a dar órdenes de que... Adelante. Sainz, tú... Tú vas bien. Tú mantente en DRS. Tú conserva. Venga, y lo vamos a ver desde aquí. Venga, 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 venga. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien, 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 bien. Venga, venga. Y ahora tranquilito que llevas blandos. ¿Esto qué va a ser? ¿Un carrusel de adelantamientos aquí? Calma. Tenemos la carrera controlada aquí, eh. Que Verstappen no se va. Verstappen no se va y ahora tenemos nosotros DRS. El Verstappen que gaste neumáticos. Y ahora llegamos a zona de DRS y no tengo ni que poner neutral ni poner nada que le adelantamos. Y además vamos con el neumático en mejor estado. Un 8% mejor. Mira, ahora llega la recta principal y mira qué va a pasar. Ah, bueno, pues no lo adelanta. Pero bueno, que está una décima. Que no me preocupa. Que él es el que tiene el neumático en peor estado. No nosotros. Es tú. Conserva, señor. Tú no toques las narices. No toques las narices que suficiente tengo ya ahora mismo con Letler. Tranquilito, que llevas neumático medio, eh. Chill. Tú, chill. Y tú ganas la carrera si quieres luego. Pero tranquilito. Que se peguen. De hecho es de locos porque es el único con neumático medio y está ahí tirando. Pon que no luchen. Eso cómo se hace. Amigo. Pues no luchar por compañeros, claro. Gana una posición. Ya lo he visto. Ah, no lo he visto. Ah, Letler le ha adelantado. Debería hacer que Letler vuelva a adelantar a Verstappen y que apriete un poco y que se escape. Vale, Letler se mantiene delante también porque está gastando bastante Lers. Pero esto no está haciendo nada, eh. No está haciendo nada. Verstappen va a estar ahí pegado como una lapa. Está cayendo de DRS este hombre. Adelantar un poco. Llega a DRS, por Dios. Letler sigue delante. Ya no. Qué tortura va a ser esto, eh. Creo que aquí no debería estar gastando en implementar tanto tiempo, eh. Tendría que pensar más a largo plazo porque estos dos se van. Estos dos están en otro ritmo. 66% de neumático Letler, 58% Verstappen. Pero esto, claro, esto también nos pone en un problema porque Verstappen parará antes. Y está al lado. O sea, que nos va a hacer el undercut. Nos va a hacer el undercut a no ser que salga en tráfico. Que esto no lo sé. Verstappen, Letler que iba a parar en la vuelta 16 a priori. Verstappen a lo mejor puede parar en la 14. Por eso aprieta ya, pero estoy apretando. Y fíjate. Y ahí tienes al tío. Por ahora no lo adelanta, pero es que está pegado como una lapa. Entonces, ¿qué hago? Pongo ataque. Si es que va a seguir ahí Verstappen igualmente. Yo incluso pondría estándar. Y ya está. Porque Verstappen es el que va peor en neumático que nosotros. Verstappen es el que va a sufrir más con la estrategia. A ver, me pongo a conservar con esto. Pues mira, me voy a poner así. Y ya si eso, luego le vuelvo a atacar. Pero que me adelante Verstappen y yo me pongo en DRS. Y ya está. Entonces ahora está con DRS. Le voy a poner a conservar. Incluso le voy a poner aquí, en este sector más revirado y siguiente zona de DRS. Le voy a poner a cargar un poco. No sé si se hará mucho, pero... No sé si el resto de youtubers, streamers y tal, se toma las carreras con tanta calma como yo. Pero a mí me gusta así. ¿Queréis que vaya más acelerado? Yo prefiero ir con cautela. O sea, ahora dentro de cinco vueltas tenemos la parada. Yo me lo estoy pasando bien. No sé si vosotros... Es que el DRS se nota demasiado en este juego, creo yo. Se va conservando. Cargando batería. Y conservando. Y acaba de ganar una posición. Te lo dije, el DRS es muy fuerte. Está roto así. Es que tiene pinta. Es que es por eso. Es que no me puedo escapar de Verstappen. Por mucho que me le ponga ahora a apretar, va a seguir estando ahí. Y bueno, por detrás la situación. Pérez sigue por detrás de Botas. Que no sé en qué momento ha entrado y adelantado a Hamilton. Aquí hay un trenecito de narices. Alonso en octava posición. Ocona ha caído a la undécima. Por detrás de Wanjuzu, que le está montando un trenecito brutal que no tiene nadie delante. Y Yuki Tsunoda también muy rezagado con respecto a Norris y compañía. Estamos en el intervalo de parada de la estrategia de hoy. La ventana de boxes. Por ahora siguen DRS. No me preocupa. Se perdían 25 segundos en situación de bandera verde. Y ahora mismo... Con respecto a nosotros... Hay un hueco entre Norris y Tsunoda. Con Leclerc al menos no debería ser problema. Con Sainz a lo mejor cuando pare debería... Pero bueno, todo el resto... No, con Sainz no hay problema porque él va con el medio. El resto parará mucho antes. No hay problema con Sainz. Con Leclerc ahora mismo hay ventana. Hay ventana entre Norris. Además, Tsunoda acaba de perder posición con... Tsunoda está perdiendo bastantes posiciones, de hecho. No sé si es que habrá entrado en boxes. Y aquí... Mira, Tsunoda sufrió un bloqueo, ¿ves? Lo acababa de decir. Entonces aquí hay ventana, ¿eh? Se puede parar perfectamente. Se puede parar perfectamente que hay hueco. Hagas lo que hagas será mejor que las estrategias de Ferrari. Eso espero, hijo. O sea, con Leclerc ¿qué hago? Le mando... ¡Hostia! ¿Qué me dios? ¡Oh! ¡Se le han bloqueado los frenos y ha seguido! ¡Arreando! ¡Arreando! ¡Chimpam pum! ¡Arreando! ¡Chimpam pum! ¡Hala, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahora, dale! ¡Ahora, dale! ¡Ahora, abre! ¡Abre! ¡Abre hueco! ¡Abre hueco! ¿Pedimos la parada en boxes? No, 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 no. ¡Aguanta más vueltas! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Tutorial! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora Verstappen se acaba de marchar! ¡Ahora Verstappen se acaba de salir! ¡Y tiene el neumático en mejor estado! ¡Que dure! ¡No le va a hacer el undercat ahora! ¡Que no! ¡Que no quiero parar! ¡Que no me gusta este tutorial! ¡No me gusta para nada! ¡Opciones de boxes! ¡Señora! ¡No se me escucha en este equipo! ¡Ahora entiendo por qué se falla! ¡Ahora entiendo por qué fallan tanto! ¡Que no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Que no! ¡Señora, déjeme jugar! ¡Es que Ferrari está condenada a fallar! ¡Es que es increíble! ¡Es que me fuerzan! ¡Me fuerzan a fallar! ¡Que no, que no, que no! ¡Cancelar parada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Sigan! ¡Tira! ¡Tú tírali! ¡Tírali, Galí! ¡Ahora a ver qué hace Verstappen sin DRS! ¡Me gustará mucho ver sus tiempos sin DRS! ¡Quiero ver los tiempos de este señor sin DRS! ¡Los de Leclerc y los de Verstappen! ¡A ver, por ejemplo! ¡Primer sector, 29-8! ¡Vale! ¿Y Verstappen qué? ¡29-5 Sainz! ¡29-9 Verstappen! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Controlaré la vuelta en la que pare Verstappen para ver cuánto tiempo le está ganando! ¡Para evitar que le haga un undercut! ¡Pero pararemos más tarde y así tendremos el neumático en mejor estado! ¡Sí, sí, pero vamos! ¡Parada en boxes activo! ¡Que no, que no! Yo he cancelado... ¿Habéis visto cómo he cancelado la vuelta, no? Aquí pone activo. Como entre en boxes ahora, te juro que voy a la cárcel. 44-0. Ahora ya está empezando a ser más rápido Sainz. Y 44-3 Verstappen, de locos. Por favor, no entres. No entres. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Sigan! Le pongo de tirar igual... Verstappen a boxes. A ver qué pone. Pone medio. Pone medio. ¿Qué hará? Oye, podemos... En lugar de poner el neumático duro, nosotros podemos poner el medio con Leclerc, ¿no? Porque vamos a parar incluso más tarde. ¿Qué Verstappen? Va hasta el final. Imposible que vaya al final. 40 vueltas de medio. Imposible. Eran 25 segundos. Eran 25 segundos. Verstappen ha salido a 28. ¿Para en esta o no? Yo creo que puedo esperar una vuelta más, ¿eh? Yo creo que puedo esperar una vuelta más y poner medio. Y así vamos con ventaja de neumático, ¿eh? Voy a esperar una vuelta más y que sea lo que Dios quiera. Pero que tire con los softs. Eso sí. Que los destroce ya. Me da igual. 28,3. Me da, me da, me da, me da. Y ahora le pongo que para esta vuelta medio nuevo de locos. Sí, ¿no? O sea, yo creo que... Yo creo que poner medio ahora va a ser inteligente. Va a ser la misma estrategia que va a hacer Verstappen. Pero con neumático dos vueltas más... Más nuevo. Entra a boxes en esta vuelta. Y aquí era implementar, perdón. Y ahora Letlerk a boxes. Está Verstappen a 28,6. Incluso podría aguantar una vuelta más, ¿eh? ¿Aguanto una vuelta más con Letlerk? ¿Cancelo la parada? 28,8. Estoy ganando tiempo a Verstappen. Pero si le estoy reventando. Le estaba... Le estaba reventando a Verstappen, ¿eh? Podría haber apurado una vuelta más, ¿eh? Podría haber apurado una vuelta más. Pero bueno. Va, por favor, que no falle la parada ahora. ¿Cómo que duro...? Vale. Esto es un Ferrari Simulator. Sábado noche, el que mejor plan que verte liderar a la escudería. Esto es un Ferrari Simulator. O sea, el sufrimiento va... Va de serie aquí. Lo habéis visto, ¿no? Estaba... Estaba en blanco el neumático. En blanco... Le habían puesto el neumático blanco. 8 segundos a Verstappen. Pero esto... ¿Ha tenido tráfico este señor o qué? Pues que cargue la batería incluso un poco. Nos vamos a permitir ese lujo. Vamos a estar monitorizando. Y por si acaso se acerca, se lo subo de nuevo. Y Sainz... Ahora mismo está rodando en los mismos tiempos que Verstappen. Al menos en el primer sector. 29.5. Más rápido que Hamilton con duro. Más rápido que Russell con medio. Pues va bien esto, ¿no? ¿Carlos puede ir a una? Eh... No lo sé. No lo sé. Vida útil, 39 vueltas. 33 el medio, 39 el duro. No sé ya, ¿eh? 39 vueltas. Debería parar, por tanto... A lo mejor llegamos apurados al final. Pero 39 vueltas... A ver, sí que es cierto que el neumático que llevo ahora mismo me pone que le quedan 16 vueltas. Y está al 47, ¿eh? O sea que no nos pone vida útil hasta el 30%, lo que sea. Nos lo cuenta como si fuese hasta el 0%. Y el del 30 al 0% imagino que será un poco desastre. Me la puedo jugar, ¿eh? Me la puedo jugar. Voy a seguir mirando tiempos. Si le digo a Sainz de no apretar, ahora ha perdido, por ejemplo, dos décimas contra Verstappen en el primer sector. A Hamilton le está tirando bien el neumático duro, ¿eh? Vale la pena. Te ahorras 25. Tampoco tengo nada que perder. Es decir, yo creo que al menos la tercera posición está asegurada. Otro coche se ha salido. Ojo, si hay un safety car o virtual safety car ahora, meto a Carlos, ¿eh? Sí, hombre. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Sainz, no, por favor. Sainz, trata de mover el volante. Vale, por Dios. Madre de Dios. Ferrari, tú, qué aventura. A ver, cosas que me están gustando. Verstappen, ya con el neumático en peor estado, porque el de Lethler lo hemos puesto mejor. Lethler, que es el que mejor está conservando los neumáticos por el momento, su nodo habrá parado más tarde. Está rodando cinco décimas más rápido que Verstappen. O sea, yo creo que el de Lethler lo tenemos bien con él. La duda Sainz. Yo creo que podemos probar a poner el neumático duro, ¿eh? 39 vueltas de vida útil. 24 más 39 es que soy de letras. 63. 6 vueltas de margen de vida útil. Me gustaría tener al menos 10, 12 vueltas de sobra de vida útil del neumático. 10. 10 vueltas de sobra. Que eso significaría parar en la vuelta 28. Sería parar en la vuelta 28. Para dejar 10 vueltas de vida útil del neumático. Porque ahora mismo Sainz, después de 24 vueltas de neumático medio, le quedan 13 de vida útil. Al 38%. Entonces, para llegar con el neumático duro no tan apurado, ¿sabes? Yo creo que podemos. Yo creo que se puede. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Porque aparte, además, ahora es que está rodando más rápido incluso que Verstappen. La gestión de los neumáticos Sainz la está llevando muy bien. Entonces, yo creo que podemos confiar en apurar un poquito más. Otro coche se ha salido. Y además, mientras seguimos apurando, hay riesgo de que salga un safety car o un virtual safety car. Entonces, si paramos en safety car o virtual safety car, alucinante. Aunque sí que es cierto que si sale un safety car o virtual safety car, igual no interesa tanto jugársela con el duro, sino hacer la misma estrategia que teníamos pensado. Porque iremos bien, iremos estupendamente, incluso mejor de lo que habíamos previsto. Y además, perderemos menos tiempo en la parada. ¿Sabes? No, no, no. No, 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 no. A mí esto, a mí a esto no. A mí esto ahora no. ¿Quién era? La Tifi. Era la Tifi. Nicolás, por Dios, con lo que yo te quiero. Con lo que yo te he defendido. Vamos a ver cómo va el primer y el segundo sector. Y en base a eso, le metemos ya. En esta misma. Si no, aguantamos una más incluso. Y metemos el duro. Me está gustando mucho este juego. Me estoy flipando mucho a la vez, pero me está gustando mucho. 24-5 ha hecho. Es muy buen primer sector. Es que puede tirar todavía una vuelta más, creo yo. Incluso está la remota posibilidad de salir con Sainz, pese a dar todas estas vueltas, por delante de Verstappen, porque era en 25 segundos. Una vuelta más. Paramos en la 27. Oficial ya. No alargo ninguna más. En la 27. Punto y final. Nos la vamos a jugar, pero yo creo que es buena idea. A lo mejor me ha sobrado esta vuelta. Pero era para llegar con el neumático duro más seguro. De total, una vuelta más jugándonos Nola, yo creo que no pasará nada. La última vuelta se nota ya que no la hemos puesto apretando y ha sido más lenta. O sea, quizá ha sido un error. Y va a estar muy justo con Verstappen. Yo creo que vamos a salir justo por detrás, pero va a estar muy justo. ¡Ah! ¡No! ¡No! Quería cambiar de cámara. Bueno, hemos salido por delante. Quería cambiar de cámara para verlo mejor y me he equivocado de botón. Pero bueno, hemos salido por delante. Buah, y bastante por delante. Además, no eran 25 segundos, ¿eh? No eran 25 segundos. Eran 22-21, ¿eh? No eran 25 segundos. Pues de locos. De locos. Le hemos hecho un overcut a Verstappen porque estábamos por detrás. Ahora seguramente nos alcanzará porque vamos con el duro. Pero cuidado que igual la carrera te la gana Sainz, ¿eh? Voy a darle unas cuantas vueltas a ver el ritmo que puede pillar Carlos. Si va muy bien, le pondré unas vueltas que vaya ahorrando el Erz. Pero por ahora va bien todo. Mira, la previsión que me pone es que vamos a llegar muy justitos al final, ¿eh? Ya pasaremos el cliff del neumático a lo mejor a tres vueltas del final. Pero yo creo que con unas vueltas de ritmo suave, cuando lleguemos al final de la carrera, yo creo que bien. Bien, querría ahorrar Erz, pero si me pongo a ahorrar y Verstappen por lo que sea, si ponen zona de DRS, ya la tenemos liada con Carlos. Porque el DRS en este juego es una barbaridad. Bandera amarilla. Se han chocado. ¿Quién? Botas. ¡Hostia! ¿Pero qué es esto? El Virtua Safety K. Virtua Safety K. No paramos ni nada, ¿no? O sea, han chocado al Nano, ¿eh? A todo esto. Este es el Nano. No tenemos por qué arriesgar. Igualamos lo de Verstappen y ya está. Fin. No hay por qué arriesgar aquí. Y claro, si va en Virtua Safety Car aquí no va a perder tiempo, ¿no? Entonces... Vale, sí. No nos está sacando tiempo por el Virtua Safety Car. Así que de locos para ahorrar ahora. Virtua Safety Car ending. Vale. Aún así le ha sacado un segundo, ¿eh? Verstappen a Sainz. Aquí... Aquí ha habido algo raro, ¿eh? Mirad el segundo sector. Mirad el segundo sector, ¿eh? No me gusta a mí esto, ¿eh? Los neumáticos estarán en mejor temperatura. ¿Bandera amarilla otra vez? Latifi. Veamos con más detalle. Veamos. Ese es Nicolás Latifi. Pierde el control. No, hombre, no. Nicolás, no pares el Mundial ahora. Otro día, sí, eso. ¿Por qué está celebrando ese hombre? Vale. Ya me cuadra. Estaba con el puño así, yo digo, hombre. Un poco feo, ¿vale? Que quieran cambiarlo para el año que viene, pero... Y récord del tercer sector, además. Huele muy raro lo del Virtua Safety Car de Verstappen, ¿eh? Yo esto no lo compro. Nicolás, por Dios bendito. Ahora frena a Verstappen, al menos. Ya que le diste el Mundial en Abu Dhabi, frenale ahora. Y mira ahora cómo se aparta, venga ya, hombre. Latifi. Con lo que yo te quiero y me haces esto. No hay problema en si Verstappen adelanta a Sainz. Porque luego nos ponemos en DRS y ya está, ¿no? A lo mejor gastamos un poco más los neumáticos batallando con él de forma gratuita, pero no es nuestra batalla ahora mismo. Vamos en otra estrategia completamente distinta. Entonces estoy por estar unas vueltas ya de carga con Sainz. ¿Cómo lo veis? Mira el porcentaje de lluvia. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, sí, hombre. ¿40% de probabilidad de lluvia, en serio? ¿En Bareino? ¿Me va a llover en Bareino? Sí, hombre. A la va. A una tren esa historia, tú. No hay que terminar la carrera con 100 DRS ya, pero si por si acaso al final de la carrera necesitamos adelantar algo, pues lo tenemos ahí. Lo tenemos preparado. Porque el modo de implementar se come el ERS de forma brutal, pues estamos más curtidos. ¿Por qué me pone que no vuelva a parar con el Echlerc? ¿Qué fumada es esta? Esta no es la estrategia que le he puesto al Echlerc, ¿eh? Yo al Echlerc le había puesto blando. Ah, claro. Es que la he improvisado yo. Ah, amigo. Claro, lo cambié yo. Ah, amigo. Pues claro, le pondré luego blando, que tenía aquí uno al 89%, o al 91%. O sea, no es perfecto, pero bueno, ni tan mal. Los otros han empezado con gomas en peor estado. ¿Por qué no aumentas la velocidad de la carrera? No sé. A mí es que me gustan los juegos lentos, como el Cities Skylines. Yo puedo estar 8 horas, bueno, 8 horas quizá no, pero puedo estar 3 horas simplemente arreglando el tráfico de mi ciudad de Cities Skylines. A mí me gusta así, o sea, yo creo que a mí se me está pasando volando también. Yo no sé si vosotros estáis sufriendo mucho, pero así es más realista, no sé. Porque si no ahora lo pongo, ah, más que 16, y a lo mejor de repente Verstappen ha adelantado ya a Sainz y es como, pues no me he enterado de nada, ¿sabes? Verstappen está perdiendo tiempo ya con los neumáticos al 52% frente a los duros de Sainz. Me gusta, me gusta, ¿cómo me gusta lo que me encanta? Yo creo que este es problema del Echler como piloto como tal en este juego, que tiene que el consumo de neumáticos será un poco dañino, tóxico, como ella, amigo. Ella es igual de tóxica que la gestión de los neumáticos del Echlerc en esta carrera. Por tanto, aléjate, porque mañana Alonso sale tercero, hay prioridades. Las relaciones van y vienen, pero la Fórmula 1 y el Gran Premio de Brasil 2008 estará ahí siempre, así que piénsalo. Y luego será simplemente ver cuando Verstappen pare y pararé con el Echlerc, o sea, no tengo ni que calentarme la cabeza con la estrategia. ¿Pondrá blando? Yo pongo blando, fino. Así que esta carrera yo creo que va molto bene a Michi. Una vuelta ideal para parar sería, podemos apurar hasta la 41-42 para, a ver, depende también de lo que haga Verstappen. Tampoco queremos que nos haga un undercut, pero lo estamos haciendo de categoría. La Tiffin, hombre, no. Qué mala carrera está teniendo el pobre, eh. A 26 segundos de Albon. Nada, nada. Verstappen a boxes. Verstappen a boxes. Va a poner blando, imagino. Ahí está. Y este es el último, Stintia. No ha sido tan rápida la parada, eh. Yo esperaría un poco más con el Echlerc, eh. Y hay margen con Verstappen. Hay 33 segundos con Verstappen. La ideal decía que eran 25 segundos de parada, pero cuando hemos parado antes no han sido 25 segundos, han sido 22 o 23, eh. Ha sido menos. Entonces yo creo que podemos esperar y así el neumático blando también lo tenemos en mejor estado. De hecho, lo que puedo hacer ahora es, si queréis, lo pongo agresividad. Y le pongo Lers que está al 97%. Para este tipo de ocasiones estaba guardando yo. Lo malo es que se va a encontrar tráfico en estas vueltas. Porque va a empezar a doblar. Y el tráfico aquí es asesino. No es como en la vida real. ¿Podemos parar ahora o en la siguiente? Tampoco habrá tanta diferencia de lo que hagamos. O sea, de una vuelta a otra. Poner el neumático a una vuelta a otra. Pero pensad que lo que vamos a poner es el neumático blando y lo tenemos usado. Entonces yo, toda vuelta que pueda preservar ese neumático, bien. Sí, vamos a poner una más. Una más. Solo una más. Yo creo que igual Sainz va a ganar esta carrera, eh. Me sigue rayando la cabeza que flipas cuando le ponen el neumático duro. Pero bueno. ¿Los vas a dejar luchar? A ver, es que creo que no va a haber ni lucha. Vale, pero está a pena. Le hemos sacado un baño que flipas en esta carrera. Nos lo hemos comido. Vale, nos lo hemos comido. Sobrada total. Y ahora Sainz, pues eso. Vamos a estar aquí unas vueltas de suave. Pero luego lo vamos a poner en estándar. Y quedarán 12 vueltas. Sainz y Letlerk van a llegar justitos. Verstappen ya está fuera. O sea, Verstappen, a no ser que alguno de nuestros dos pilotos cometa algún error, Verstappen está fuera de toda batalla porque le sacamos 16% en neumático y aparte 12 segundos. O sea, le hemos pegado un baño increíble. Es la primera carrera de la temporada. No debería poner límites de equipo, ¿no? Se puede poner que no luchen. Ya, ya, lo he visto, lo he visto. Pero ¿vosotros qué queréis? ¿Que luchen o que no luchen? Si luchan, ¿pueden chocar los dos? Uy, es que igual ya no me gusta tanto la idea, eh. Pero no he visto accidentes así. A ver, he visto uno en esta carrera, pero queréis lucha, ¿no? Queréis sangre. Como pierda un doblete, me voy a acordar de todos los ancestros de estos señores. De todos y cada uno de ellos. 10 vueltas para el final. Letlerk le está sacando un segundo por vuelta, pero porque estamos siendo conservadores con Carlos Sainz. Vuelta 48, voy a cumplir mi palabra y viendo cómo está esto, voy a ponerlo en modo estándar porque creo que llega bien. Si esto continúa así, va a ganar Carlos Sainz. Verstappen está ya vendidísimo. Tiene aquí una batalla delante. Guay, me gusta mucho esto de tener a Sainz que a lo mejor en ritmo es más lento que Letlerk, pero conserva los neumáticos mejor. Para diversidad de estrategias en esta temporada, yo creo que nos va a dar la vida. Y Letlerk va llegando, va llegando, va llegando. Cinco décimas aquí. Es que a Sainz le están tocando las narices, que flipas. Sigue siendo su noda. O sea, su noda está intentando todo el rato desdoblarse. Vuelta 51 de 57. Pregunta chat, ¿llega Letlerk a Sainz o no? Y si llega Letlerk a Sainz, le pongo en modo atacar a Letlerk y a Sainz en modo defender. O sea, igualdad de condiciones. Les pongo que se ataquen y tal, pero que uno defienda y otro que ataque, que es lo que pasaría en la vida real. Conserva y haz 1-2. Ya, así es lo que me gustaría a mí, pero la gente aquí quiere salsa. Récord del primer sector para Letlerk. Cuatro décimas la ha sacado Letlerk en el segundo. 3,7 a falta de cuatro vueltas para el final. Va a llegar, ¿eh? A este ritmo va a llegar. Pero yo creo que llegan, ¿no? Tampoco es muy descabellado lo que estoy haciendo. ¿No? Por favor, decidme algo. Y yo creo que esto, amigos y amigas, va a ser para Carlos Sainz, Vázquez de Castro. Bueno, 2,6 en verdad, ¿eh? Le quito agresividad a Sainz. Él está más cerca del 30. Letlerk puede ir más a saco, pero Sainz no tanto. Y si llega mucho Letlerk, le pongo de nuevo agresividad, pero... Llegará al 30, ¿eh? De hecho, yo creo que me he pasado, ¿eh? Quedan dos vueltas más y está el 36. Llegará al 30, ¿eh? Y a partir del 30 para abajo, los tiempos ya son más criminales. ¿Debería hacer órdenes de equipo? Yo ya me estoy rayando aquí, ¿eh? Imagínate que chocan. Si chocan después de este directo que me estoy marcando, de esta gestión de carrera magnífica de sacarle 18 segundos, 20 desde el líder a Max Verstappen. Si por lo que sea chocan, me voy a arrepentir y no vuelvo a jugar a este juego, ¿eh? Un segundo la ha sacado en la última vuelta. Está 1,8 y quedan dos vueltas. Esta y la siguiente. ¿Órdenes de equipo o no? Última oportunidad. Chat. ¿No queréis órdenes? Vale, pues está un segundo porque se ha encontrado con un doblado. Dios defender. Tengo que ser justo con Sainz. Y aquí, pues, adelantar, supongo. Aunque se queda más siners. Está 8 décimas Letlerk. Está 8 décimas Letlerk. Que sea lo que Dios quiera. ¿Habéis querido órdenes de equipo? Que sea lo que Dios quiera. Por favor, que no choquen. Por favor, que no choquen que llevo 5 horas y 3. Cuartos en directo. Por favor, esto me da... Creo que le va a ganar. Creo que le va a pasar Letlerk fácil, ¿eh? Creo que le va a pasar Letlerk fácil. Se lo está comiendo mucho. Le pongo agresividad a Carlos. Aquí no tiene DRS, ¿eh? Y aún así se acerca. Le va a adelantar. Le va a adelantar. Le va a pasar como un avión. Le va a pasar como un avión. Agresividad para Carlos. Que sea lo que Dios quiera. De hecho, mira. Implementar. Última vuelta. Y está Letlerk. Y le pasa a Letlerk. Madre de Dios. Y se queda sin ERS Letlerk. Pues aquí defender, supongo. Y tú implementar a saco. ¿Pero qué hace el doble...? No, hombre. No, no, hombre. No. Le iba a adelantar ahí, ¿eh? Le iba a adelantar ahí. Esto no me sabe bien, ¿eh? Esto no me sabe bien. Creo que os habéis equivocado ahí. Yo creo que la victoria era justa de Sainz, ¿eh? Yo creo que... Yo creo que la victoria era justa de Sainz. Esto de no querer órdenes de equipo a vosotros... Sois... Aún así no va a llegar, ¿eh? Aún así no va a llegar. No, no va a llegar. No, ya ves. No, ya ves, vale. No va a llegar. ¡Oh! Madre de Dios, los titulares mañana, tú. Madre de Dios, los titulares mañana. Madre de Dios, los titulares mañana, señoras y señores. Victoria de Carlos Sainz. Doblete de Ferrari en el debut en esta temporada. Madre de Dios. No me esperaba eso, ¿eh? No me esperaba que lo hiciese tan descarado. ¡Ostras! Madre de Dios. Madre de Dios, Twitter hoy. Madre de Dios, Twitter hoy. Pero hemos ganado, me da igual. Hemos ganado. Doblete. Doblete, señoras y señores. Para los que no creían. Para los que pensaban que Ferrari iba a volver a fallar porque habíamos perdido la pole ante Max Verstappen. Aquí está Ferrari. Esto es Ferrari. Forza Ferrari. Una altra bandera Maranelo. Claro que sí, hombre. Doblete, señoras y señores. Para los que no creían. Igual el final ha sido un poco descarado. La verdad. No pensaba. A ver, estaba un segundo coma dos. No pensaba que había un modo habilitado en este juego de que literalmente se mueva a un lado y se aparte. Y le deje pasar. La verdad. No. No me lo veía venir. No me lo veía venir. No me lo veía venir. Pero ha sido muy gratificante porque al fin y al cabo... A ver. Esto es un roleplay de Ferrari. ¿Ferrari qué es? Ferrari es esto. Ferrari es let Michael pass for the championship. Ferrari es... Fernando is faster than you. Esto es Ferrari. ¿Vale? O sea que... Hemos pulido la carrera. Hemos hecho doblete igual que en esta temporada 2022. Y aparte... ¡Pam! Hemos metido un escándalo ahí de por medio. Pues 10 de 10. O sea... Ferrari no puede ser mejor que esto. Pero si el primer piloto es Letlerk. No Sainz. Ah. Yo... Eso no lo sé. Yo soy el nuevo jefe de equipo. A lo mejor yo meto a un piloto por delante del otro porque me da la gana. Ahí está. Míralo. Increíble. Mira, mira, mira. Qué maravilla. ¿Por qué la ceremonia del podio es mejor aquí que en el F1 2022? Pregunta que me hago. ¡Ale! Dios, ha sido un robo un poco, la verdad. Ha sido un robo. Espero que no haya declaraciones de la prensa después de esto porque hoy no me apetece hacer declaraciones. La verdad. A Letlerk se le ve un poco triste. Se le ve un poco ahí que no... Levanta el puño por quedar bien pero no hace muecas con la cara. Pues nada. Señoras y señores. Hemos ganado. Hemos ganado. Ya está. O sea, no se pueden enfadar con esto. Es una victoria por todo lo alto. Fíjate. La vuelta rápida quizá ha sido una paliza de Letlerk. Pero bueno, un puntito para él y los 25 para Carlos. Todo perfecto. Ahí lo tenéis. 17 puntazos que hemos sacado a Red Bull en esta carrera. Y Alpina ahora mismo líder de la zona media. Por delante de Alfa Romeo, Alfa Tauri, McLaren, Haas, Aston Martin y Williams. Ha quedado en segunda posición para que aprenda de esta carrera. Que aprenda la lección. Y por tanto, ha ganado más potencial de crecimiento que Sainz. Lo he hecho por su bien. Lo que pasa es que lo lleváis todo de contexto. Lo sacáis todo de contexto. Es una vergüenza esto. Aquí la gente se está quejando. Pero fijaos lo que ha dicho. La Junta está súper contenta. El dinero ha entrado. Las mejoras van llegando. Señoras y señores. Impoluto. Y no podríamos estar más contentos de que llevases al equipo hasta la victoria. ¿Habéis escuchado? ¿Habéis escuchado? No podríamos estar más contentos. Imposible, más. Menos, sí. Pero más contentos, imposible. Por tanto, mi gestión ha sido impoluta. Porque lo dice la Junta. También nos hemos fijado en que el rendimiento en cuanto a adaptabilidad de Charles Lethler podría mejorarse. ¿Lo veis? Es que le falta a este chico todavía. Y nada. Señoras y señores. Hasta aquí mi primer episodio de F1 Manager. Ha llegado el momento de cerrar el chiringuito ya. Me lo he pasado de maravilla. O sea, yo creo que no hay ningún problema si sigo esta serie, ¿no? Me he apuntado, he hecho la serie para probar cómo va el juego. Porque no lo había probado nunca. Porque ha salido hace unos días. La gente ha podido probarlo, pero yo no. Entonces, me ha flipado. Por eso llevo tanto tiempo en directo. Porque si no, de normal, en una hora y media ya cierro. Entonces, continúo, ¿no? ¿Súbelo a YouTube? No lo sé. Espero que os lo hayáis pasado bien igual que yo. De normal, ya sabéis que yo no soy de gameplays. Pero yo creo que este es mi tipo de juego. ¿Vale? F1 Manager, más que el F1 de simulador que siempre he sufrido mucho. Este es mi tipo de juego. Aquí voy a poder disfrutar de verdad. Porque me lo he pasado de maravilla. Así que nada, señoras y señores. Muchas gracias, señoras y señores, por acompañarme. Y hasta la próxima. Forza Ferrari. Gracias, señoras y señores.